En Bélgica, invitar a niños y jóvenes a construir drones, simular carreras de Fórmula 1, viajar al interior de su cuerpo con gafas de realidad virtual, fabricar su propio jabón, visualizar las constelaciones o una colmena de abejas, fue el objetivo de la primera edición del festival I Love Science. La ciudad de Bruselas confía en banalizar el conocimiento y despertar el interés de la población por las ciencias. La primera edición de I Love Science fue una mezcla con más de 220 actividades prácticas, espectáculos didácticos y exhibiciones donde se dio a conocer cómo se traduce la ciencia de manera concreta en lo cotidiano. Por otra parte, tres estudiantes de México fueron invitados a presentar dos proyectos innovadores premiados en concursos de ciencias del país. Los hermanos Luis Manuel y Santiago Ulises Oax Payares, de 13 y 15 años, expusieron un ladrillo fabricado con musílago de nopal y papel reciclado, ya homologado en México, para muros de separación. Los bloques de nopal sirven para evitar la extracción agresiva de minerales y los daños causados al ambiente por la industria del ladrillo. Por otro lado, la propuesta de Alex Monrock Sánchez, de 15 años, es un sistema de bloques de madera que facilita el aprendizaje del álgebra al permitir al alumno manipular y visualizar la ecuación. Con información e imágenes de Marcia Vitsotto corresponsal en Bélgica. Notimex.